Buenas tardes. No, 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 I just think it in my mind. This is the day of the fight. Not thinking about golf today? No, not at all. What do you love the most about fighting and what do you feel once you step on the ring? Me encanta el boxeo, me nací por esto, estoy en amor con el boxeo, por eso estoy aquí. No importa lo que, cada partido para mí es importante, porque me encanta lo que hago. Y Canelo, ¿por qué GGG, por qué Golovkin y por qué ahora? Pues porque la gente la pedía, la gente quería esta pelea, hicimos este contrato con Marshroom y con Lison para hacer la pelea y por eso es que estamos aquí. Aparte, creo que se ha vuelto más personal para mí también por todo lo que he hablado durante estos años. La gente quería esta pelea y creo que es el mejor momento para hacerlo. Y no quería hablar hoy, frente a frente, ¿qué piensas de eso? Golovkin. No, pues no, obviamente en frente de mí no, pero ya sabemos todo lo que ha dicho detrás. Entonces ya no quise decir nada, ya no tiene caso. Solamente esperar, esperar la pelea con muchas ansias y alistarnos. Canelo, you've done so much compared to your contemporary. Do you feel like you're actually competing with the great fighters of the past? Because nobody's really matching your accomplishments. Yeah. So you're competing like LeBron James competing with Jordan. Yeah, of course. I'm competing with that because I want to be one of the best fighters in history. So I try to compete with that kind of fighters, of course. And I respect all what they do for boxing, for everything, for history. But I'm just glad to be part of all this history. Canelo. Canelo, canelo. Muchos rumores. You feel this time? You feel this time that you can knock them out? I, 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 I'm, I don't feel. I'm gonna do it. Canelo, do you have a prediction? Yeah. Later rounds. Late rounds. When I was here in Los Angeles, me dijiste que soy un peleador más peligroso ahora que antes. Sí. ¿Qué te hace más peligroso? Porque vengo de una derrota y esta pelea, obviamente, todo lo que envuelve esta pelea, el que he hablado muchísimo, eso me hace más peligroso todavía porque soy un peleador muy competitivo. ¿Y cuál fue tu opinión sobre cómo actuó Triple G en las conferencias de prensa? No, no dijo mucho. No dijo mucho porque en frente de las cámaras, en frente de mí no dice nada, pero detrás sí dijo muchísimas cosas, pero está bien, no pasa nada. Ya lo único que quiero es que llegue el día de la pelea. ¿Puedes comparar B-Ball y Golovkin como oponente? Pues B-Ball es un peleador más grande, obviamente, un peleador con más habilidades boxísticas en cuestión de que sabe su distancia, tira más golpes. Creo que es un poco diferente. ¿Y la pegada? La pegada está similar. Ha sido un buen año para el boxeo. Creo que solo ha sido seis meses, estamos haciendo grandes luchas. ¿Puedes hablar sobre la salud del sport? ¿Dónde piensas que va a ir? Creo que el boxeo es el líder de todos los combates del sport. Saúl, hay muchos que dicen que al fin del año podría ser una pelea tuya en México. Hay muchos rumores de eso. ¿Eso es cierto? Pues no sabemos. Obviamente me encantaría pelear en México, pero no hay nada seguro. Vamos a ver, primero Dios, cómo sale toda esta pelea, pero no hay nada seguro. Veremos. Dado que es la revancha con B-Ball, hay muchos dijeron que sería bien llevarlo al estadio Azteca, ¿verdad? Algo que hizo Julio César Chávez. No sé si te gustaría un Guadalajara en Aquino. No, me gustaría que fueran en el mismo lugar, que fueran en el mismo lugar, en el mismo peso, que todo sea igual. You're one of eight children, three of your older brothers being fighters. What have they taught you? What kind of influence do they have on you as you developed into an elite boxing champion? Yeah, my older brother was the first getting into the boxing. So, I went in a fight, in his first professional fight, and then I said this is what I want for my life. What's the biggest tip he ever gave you? Hmm? What's the biggest tip he ever gave you? No, one day I said to him, I want to be like you. And he said, no, you're going to be way better than me. We know you're focused on this fight and then on B-Ball, but where do you see yourself going realistically? And what's your favorite weight category? 168. It's my perfect weight. What's your goal in your legacy? What do you want to accomplish? Oh, all. All the best. I try to do different things and risk myself to looking for greatness. And I'm going to still do it. Canelo. Hay varios boxeadores de la edad 25 para abajo que están tomando bastante riesgo. ¿Verdad? Podemos ver a Heini Camposso, lo que hizo Heini, que fue a Australia. Igualmente que vimos a Super Stevens, a Super Seed, a Teofimo hace un año que están tomando riesgos y están siendo como los peleadores antiguos. ¿Qué piensas sobre eso? Eso está muy bien. Eso está muy bien. Al final de cuentas, cada quien hace lo que tiene que hacer para que su carrera, al final de su carrera, los pongan en el lugar que quieren. Y eso está bien porque tienes que arriesgar para ganar. ¿Cuál es tu favorito fighter de la lucha de hoy, no desde el Canelo? Creo que Tank es uno de mis favoritos. ¿Qué es lo que te gusta de él? Porque yo creo que hay un estilo similar. No, él es fuerte, él es smart, él es muy confiante. A lot de cosas, él tiene mucho talento. Pero tú puedes retirar ahora, o después de esta lucha, y también ser la primera Ballet Hall of Fame. ¿Qué tienes que provee? Nada. Solo seguir haciendo mi mejor, y lo haré lo mejor, y lo haré lo mejor, y lograr mi legado. Así que Jake Paul es en la ciudad. ¿Quieres estar en la ciudad? A la tinta. A la tinta. Maybe next time. Canelo, ¿can you fill in the blank for me? Triple G is blank. ¿Huh? ¿Can you fill in the blank? Triple G is blank. Si puedes terminarle la expresión. Triple G is... ¿Qué dirías? Este... Eh... Pocos huevos. No balls. No balls. No balls. The fight is on September 17th. Before that, you have a charity golf tournament, right? How's the golf swing right now? I think it's good. That's my coach. It's right here. How's the golf swing? Very good. Excellent. Se, eh? Dónde empezó ese... Ese, es el hobby por decir de golf? Porque pues es muy... Es muy... A... Muchos deportistas no... Les encanta hacer eso. ¿Dónde...? make me metió a g-g... Aquí tengo a mis amigos que me metieron la esa... Cosa viciosa que es el gol. Entonces, aquí están. Me invitaron a jugar. Nunca había tirado una... Un... Un... Un swing de golf y empecé. Sí, eh. Tiraba para todos lados, pero ahí andaba, ahí andaba, y empecé a... A querer aprender que me... ¿Qué me llamó mucho la atención? Finalmente hay una pelea de tu estable de Andy Ruiz, de pelear contra Luis Ortiz, no sé si todavía está parte del estable en este momento o cómo lo ves. Eso no estoy seguro, tienes que preguntarle a Eddie Reynoso, no estoy seguro. Yo no lo he visto en el gimnasio, pero sí tendrías que preguntarle a Eddie. Vas al Estadio Yankee hoy, ¿no? Sí. ¿Y te gustaría pelear de nuevo aquí en Nueva York? Sí, me encantaría. ¿En el Estadio Yankee? Sí, me encantaría. Tuve una experiencia muy bonita de pelear aquí en Nueva York y sí, me encantaría volver. We all know your qualities, your grandiose talent, but if you had to point out one flow, something you want to work on and improve, what is it? My patience. Your daughter, your daughter follows you everywhere you go, and women boxing is at almost high. If she ever want to box. I don't know. But it's hard to say that because I don't want anybody to care for my daughter, right? But at the end of the day, it's her choice. It's not my choice. Canelo, you moved up, of course, to 68. You talked about going on a cruiserweight. But how much weight, do you cut any weight at all? I mean, like, I would like to know that. Like, how much do you cut any weight? You know, some people, some fighters... For what weight? You say, when you move up, like, you've moved up several weight classes, do you cut any weight at all? When I moved 175, I just lost, like, five, three pounds. So, it's something you lose in the gym. So, what's your walking around weight is about 180, maybe? 180. Oh, okay. You still doing the vegan diet? No. I just do it for a couple of weeks, three weeks, and I don't work. You're eating the cheeseburgers again? Yeah. How did you feel, though, during those four weeks? Oh, I feel good, but it's hard when, in your house, eat other things, and I eat other things to make everything. I have one more question before you go. You said you didn't feel like you lost a billboard fight after a fight. You kind of expressed that, right? What do you think went wrong for you that... It's very competitive fight in the first round for me, but then I get tired, and I think I win one round after that. But it's hard to say. I saw the fight. I did a competitive fight, especially the way I come to the fight, but, like I say, I lose, and I'm going to get my chance out. What is your favorite meal on fight day? What are you going to eat on September 17th? Fight day? I always eat, like, pasta. Pasta, the little carbs. Katie Taylor is going to fight Cyborg, an MMA fighter. We've seen Floyd in the past fight. Connor, he's going to fight more MMA guys coming up. Is that anything that we'll ever be able to do, that we'll ever see you do? Not right now. Not right now. I want to do something else right now, but maybe a dime on my career. Like Kamaru Usman has been calling you out? Yeah, why not? No, 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 no. Sobre, última pregunta. Hablé con Pablo García, un entrenador, obviamente, de RGBA, lo conoces. Dijo que probablemente durante el año pasado que tuviste casi cuatro peleas, eso probablemente te pudo afectar en la pelea de vivo. Sí, mi cuerpo, mi cuerpo obviamente es normal, mi cuerpo se cansa, y más que nada no de las peleas nada más, sino del entrenamiento que llevo. Se cansa y quizás, y como lo dije, a veces quería hacer cosas en la pelea y mi cuerpo no me respondía, pero pues ahora sí que, así tenía que pasar y pasó. Pones atención a todos los reporteros, los entrenadores, los boxeadores que dicen, pues tú eres el favorito en esta pelea, estamos más contigo, sabemos que tienes más la ventaja porque peleaste cuatro veces en la línea de vivo y Chip O'Gino ha peleado varias peleas, pero al menos una o dos años. Sí, no, pero ya acaba de pelear en Japón, entonces creo que un peleador como nosotros ya con una pelea, o no necesitas pelear, también cuando peleé con él, duré un año sin pelear, para la segunda pelea un año sin pelear, con una cirugía de rodilla y así llegué a la pelea y me sentí, digo no mi 100%, pero me sentí bien. Gracias, general. Gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias.